Rhyme Amate Amate CK Music Tieny hoy ranga Tieny hoy ranga Tieny ranga Tieny ranga Tieny ranga Tieny hoy Tieny ranga Ruchirang Ruchirang Tieny ranga ¡Ah! ¡Ah! ¡Diaylanga! ¡Ah! ¡Diaylanga! ¡Ah! ¡Diaylanga! ¡Ah! ¡Diaylanga! Hay niendala machandil, Nodalakura bato na kuna ni Dikona namunfo me ne mukapopi, Yatiti unevu lewobi ¡Diaylanga! ¡Ya! Lelonite yo, Diyaylanga, Niwokali wanti le yo, Diyaylanga Guri, mi papu congoshi, Diyaylanga Ya si yo ronti empeba kitu, Diyaylanga Van fuen ku redelelo, havi ni deon ninga fisamayo Baka vren shifu ni mpe ulalelo Tai wha ke la pawa mona me mone Tye rangga u te inite njaso Apa shiri na bule ishya so Ani pala patupu mambele ishya so Un mismo hapa ewo kuguthe njaso Tye i wailange Tye i wailange Tye i ranga Tye i ranga Tye i ranga Yairanga Lúo chirange Yairanga ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Atintu wa machiki Yairanga Oye sukojilaria wankopo Equisik misikwe teriponzo Yairanga 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 Ina panone mutelu uchi Yairanga 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 Duyairanga Como monadiere Ultra direi mi Giovvi Fu ena a ah 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 m pasti el Duyairanga ya ni sivi goko ate filan filan ya ni sivi goko ate filan Duyairanga Duyairanga Duyairang Ale Peter Oni ¡Galuch!